Pese a que prevalecen los días nublados durante el temporal de lluvias es necesario el uso de bloqueadores, advierten especialistas. Pareciera que solo tendríamos que usar esta barrera cuando hay sol. Sin embargo, los protectores y bloqueadores no protegen de la luz sino de los rayos UV, que siguen impactando la piel pese a estar nublado. Señalan que las nubes solo protegen el 20% de los estragos de los rayos ultravioleta y aunque no se siente la piel caliente o no nos quema el sol, los efectos negativos se siguen presentando. En días nublados se tendría que usar bloqueador al menos cada cuatro horas. Informó Paranoti 13, Andrea Aguilera.